Miren, ahí se queda, estático, no se mueve. Está, se queda, no se mueve, es que lo grabo y se da cuenta. Increíble. No manches, ahora viene hacia acá otra vez. Mirenlo, mírenlo, mírenlo. Está sobrevolando arriba de mí. Increíble. Justo arriba de mí está pasando, ¿eh? ¿Ya ven? ¡Wow! ¡Wow, wow, increíble! Sepan qué están haciendo, ¿eh? O qué están buscando, qué están haciendo. Raro. Todo arriba de nosotros están los cabellos de ángel. Esos son los cabellos de ángel, miren. Son líneas muy delgaditas que están en el cielo. Ahí se ven. Y tampoco se borran, sino simplemente están ahí. Ahí se ven, miren. Todas esas que están ahí. Son líneas muy delgaditas que están en el cielo. Son líneas muy delgaditas que están en el cielo. Son líneas muy delgaditas que están en el cielo. Son líneas muy delgaditas que están en el cielo. Son líneas muy delgaditas que están en el cielo. Son líneas muy delgaditas que están en el cielo. Son líneas muy delgaditas que están en el cielo. Son líneas muy delgaditas que están en el cielo. Son líneas muy delgaditas que están en el cielo. Son líneas muy delgaditas que están en el cielo. Son líneas muy delgaditas que están en el cielo. Son líneas muy delgaditas que están en el cielo. Son líneas muy delgaditas que están en el cielo. chequen las formas como de una manera diferente va marcando el cielo como si tuviera una abertura como si fueran abriendo el cielo eso es lo que pareciera miren eso es a la diferencia de de una estela normal chequen esta lo ven muy pero muy diferente no se si alcanza a apreciar pero se ve muy 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 diferente a las estelas normales esta es más delgadita es muy muy delgadita y se ve como si fueran cabellos por eso se llaman cabellos de ángel se ven como si fueran cabellos plateados se ven muy muy plateados y pareciera como si tuviera la el cielo una pequeña abertura de repente se ve como si fuera una pequeña abertura como una pequeña cicatriz en el cielo es bastante loco esto y miren ahí siguen siguen haciéndolo de una manera circular todos lo están haciendo de una manera circular este es otro y también lo está haciendo de una manera circular miren como van de manera masiva uno dos tres cuatro wow increíble ahí va uno ahí va otro ahí va otro ahí va otro son cuatro cuatro al mismo tiempo cinco cuatro cuatro cinco